Y las redes sociales, ¿cómo se conectan? Bienvenida, querida. Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio, la invitación. Me siento muy bien estando aquí con ustedes. Están bellas. Gracias, mi amor. Para nosotros un placer. Tú sabes, Claria, que se ha hecho muy conocido herramientas que existen ya desde la inteligencia artificial, sobre todo algo como chat GPT, que una persona puede entrarse al internet, escribir, dame un caption que tenga que ver con flores amarillas. Y de repente te escribe un poema para tú poner el caption perfecto, lo cual ha puesto hasta en preocupación lo que es las industrias creativas, porque todo se está haciendo ahora que la inteligencia artificial puede trabajar por ti. Eso es correcto. Pero, sin embargo, a mí me gusta pensarlo como un asistente virtual. Definitivamente, la inteligencia artificial es algo que va a cambiar nuestras vidas, no solamente en el campo creativo, sino en muchas otras áreas. Pero el campo creativo, ciertamente, se está viendo, más que afectado, dispuesto a un cambio, un cambio muy necesario que hace mucho que se estaba esperando. O sea, que para ustedes, los que están en el área digital, ¿esto no está siendo ahora mismo como algo alarmante? No, definitivamente es algo que impacta, que tiene mucha gente con miedo, pero es otra oportunidad para aprovechar algo disruptivo, una tecnología que nos está empujando a hacer más y tomarla por los inicios y poder usarla a nuestro favor. ¿Hasta qué punto una inteligencia artificial va a poder sustituir al hombre, incluyendo, yo pensando en los muchachos, por ejemplo, que tú sabes que ya todos tienen que llevar el celular o el iPad o la computadora al colegio? Es correcto. Entonces, ahora la tarea la van a hacer los... La pueden hacer. Ya la pueden hacer. Ya lo están haciendo. Totalmente. Es un reto también para la educación porque ahora mismo se está impulsando a que los profesores hagan experiencias, que les brinden a sus estudiantes retos que ellos puedan hacerlo mientras estén en clase, en grupo, en vez de solamente escribir algo, escribir un ensayo o algo así, sino que estar en un grupo y hacer una experiencia. Eso mismo pasa con cualquier profesional. O sea, en estos momentos, yo digo que es como quitarle el plástico al cerebro, a ver que eso realmente se nos... Eso te iba a decir, tú que manejas este tema y tienes tu empresa de marketing digital, ¿cómo ustedes están viendo esto como una oportunidad y no como una competencia? ¿Cómo lo están manejando y qué es lo que vamos a hacer con eso a nivel de redes? Claro que sí. A nivel de redes, yo lo veo personalmente como algo de volumen. Algo que me tomaba antes seis horas, ahora me toma 30 minutos. Esa es la gran diferencia. Y definitivamente, en estos momentos, la inteligencia artificial que tenemos disponible para creación de contenido se siente un poquito robótico. Entonces, necesitamos de un especialista que determine si la información es correcta, porque en el caso de ChatGPT solamente me trae datos del 2021 para acá. Entonces, todo lo que pasó antes no sabemos si está correcto. Claro que sí. Entonces, se necesita alguien que diga, ok, sí, eso está bien. Y para generar ideas. Si yo estoy generando ideas en menos tiempo, puedo acortar las manos que yo necesito para hacer el mismo trabajo. Definitivamente hay menos costos para el profesional como yo, que tiene una agencia, que tiene tal vez mucho community manager. Ahora yo puedo utilizar esas personas que me den apoyo estratégico y que utilicen ChatGPT. Y, wow, o sea, que es una realidad que hay que convivir con ella. Hay muchísimas herramientas. Incluso Google sacó ahora el, ajá, no, y sacaron, perdón, todo lo que es como para hacer que en las reuniones, vamos a decir, tú estás en una reunión virtual y básicamente te hace hasta las notas por ti. O sea, se está buscando herramientas que ayudan, se supone que debe ayudar a aumentar la productividad. Sin embargo, a mí, por mi lado, me preocupa un poco hasta qué punto se permite porque deja al ser humano, cuando una cosa es algo que yo tengo que hacer físicamente, poner esto aquí, lo hacen por mí, está bien. Pero lo que es entrenar el cerebro a pensar, que estén pensando por mí, hace que la inteligencia artificial puede llegar a ser mucho más inteligente, a sobrepasar a todos los seres humanos porque no vamos a desarrollar nuestra propia inteligencia. Esto es una herramienta, eso es como un músculo que se tiene que entrenar. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, use it or lose it. Incluso nos pasa con las direcciones. Ahora mismo alguien sin Google Maps no se mueve. No se mueve. A mí me dejan en medio de Santo Domingo y no hay manera de yo encontrar la lingua. O sea, no sé. Por eso es que digo que es un reto para el ser humano de realmente pensar, de mantenerse entrenándose y no depender 100% de la tecnología porque como va bien rápido, va a sustituir muchas otras industrias también, las va a sustituir, pero así mismo va a crear, yo tengo la esperanza de que va a crear. Para las personas que tenemos nuestras redes y que somos marca persona o la gente que nos está escuchando que tiene un emprendimiento digital, ¿tú le recomiendas que sí pueden apoyarse con los captions? O sea, ¿cómo tú le recomiendas que lo usen sin dejar de utilizar su propia creatividad? O sea, ¿cómo podemos hacer ese balance? Sí, claro. Yo personalmente lo utilizo como un asistente. Uno tiene que crear muchísimas piezas de contenido, no solamente captions de Instagram, sino ideas para blogs, ideas para contenido de reel, que eso es muy importante, ideas para lo que sea. Entonces, la forma ética de utilizar Chatipity o Bardo o cualquier otra herramienta es utilizarlo como un banco de ideas, un asistente virtual que te va a facilitar la vida en vez de hacerte el trabajo porque definitivamente la gente se da cuenta. Eso te iba a decir, hay un tema orgánico, cuando uno le mete mano a su corazón ahí y lo ponen en ese escrito, ¿no puede ser exactamente igual que un robot? Mira, a mí, ustedes como gerentes y dueños de empresas con el marketing digital específicamente, ¿cómo ustedes pueden regularizar esto? Porque estamos viendo que de una forma, sopesándolo, si hay mucha positividad en ello, pero el negativo a largo plazo puede ser catastrófico. ¿Cómo ustedes lo están regularizando para que no queden ustedes sin trabajo, primero? Y segundo, no tengamos a una sociedad, no quiero utilizar esa palabra, pero no tengamos una sociedad mediocre, a medio uso, sin un desarrollo inteligente, sabiendo que este es tu fuerte, el marketing digital es tu fuerte, tú eres la dueña de la empresa, pero no quiero una sociedad mediocre que me rodee y que mañana pasado, dándole yo tanto poder a esta inteligencia artificial, me quedé yo sin trabajo. Buenísimo. Lo primero que están haciendo la gente es que crearon el software, tratando de cómo ellos regularizan la situación, porque definitivamente es muy nuevo, todavía se está recopilando información y ellos también están entrenando tu propia inteligencia, entonces ellos mismos no saben qué hacer mucho con lo que está sucediendo, eso es algo como que hay que dejar que pase el tiempo. Y eso da mucho miedo. Una pregunta, hay gente que no es generación millennial ni Z como yo y más, generación X para que está oyendo hablar de todo esto, pero ni siquiera sabe si eso se instala, si es una aplicación, tú puedes, 101, dame la instrucción de cómo que vamos a ver. Es la inteligencia artificial, claro. La inteligencia artificial es un conjunto de sistemas informáticos que pretenden emular cómo funciona el cerebro humano, ese es su objetivo. Entonces, la inteligencia artificial ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo, eso no es algo de ahora, lo que pasa es que ahora salió ChatGPT y está en tendencia el asunto de la creación de contenido. Pero ha estado ahí desde la incepción de las redes sociales, incluso antes en la medicina, entonces es una tecnología que ahora está mainstream, o sea, acceso al público. Ok. ¿Es una aplicación que se baja? Hay dos opciones, en el caso de ChatGPT de BART pueden ser accesadas por internet, o sea, tú puedes typear en Google ChatGPT o BART y te va a salir. Ok. Y en el caso de ChatGPT ya es una aplicación disponible en iTunes, o sea, que lo puedes descargar. Ok, ¿tiene un costo? ¿Es gratuita? Es gratuita, la versión gratuita, pero hay una versión más poderosa que está conectada al internet. Esa versión más poderosa que me estaban hablando de ella, ¿qué es lo que ofrece, que no ofrece la gratuita? Bueno, una de las features más importantes es que está conectado a internet, entonces tiene más datos que solamente del 2021 para acá. Ah, ok. Esa es una de las cosas que tiene, aparte de que solamente ChatGPT es como un asistente virtual en este caso, ChatGPT 4 puede interactuar contigo como una persona real. Oh, my God, señores. Uno lo ve, se ve como chulo, pero cuando a mí me comenzó a generar mucha preocupación fue sobre todo con el tema de las voces. No en el sentido, no, no solo por eso, sino porque ya yo no voy a saber cuál es la verdad. Ah. Es decir, pueden poner, agarrar la voz tuya, Ingrid, y hacer como que tú dijiste algo que no dijiste. Hablando en el caso Calamar, que tú tienes unos cuartos escondidos debajo de tu colchón. El mismo Elon Musk se ha presentado, ha presentado sus, desde hace mucho, como sus temas, con el acceso masivo a la inteligencia artificial por el peligro que eso representa. Que yo digo de lo bueno que sea masivo, de que todo el mundo sabemos que conocemos, no necesariamente sea utilizado solo por, como un arma, sino que ayuda a que se pueda regularizar. Pero, es un tema como ella, pero no, pero como ella dijo, hay que esperar a ver las consecuencias para poder regularizar. Y ya tú puedes imaginarte todo lo desastroso que puede ser eso para nosotros como sociedad. Sí, claro. Hay un documental en Netflix, no recuerdo el nombre, pero que trata de disertar un poquito sobre la ética del internet en general. Cuando la herramienta del internet salió, hay personas que lo usan para bien conectar con personas queridas o utilizarlo para hacer negocios. Hay otras que vienen hasta un dark web. Entonces, al final, en mi conclusión personal, no es la herramienta, es el ser humano. Es la calidad del ser humano. Sí, pero por eso, si no desarrollamos nuestro cerebro, de por sí que estamos bien, nosotros estamos jodidos, ¿no? Y con esto que nos está planteando, obviamente nos puede retrasar un poco más. Estamos en una sociedad que, con herramientas fantásticas, como tú lo acabas de decir, no sabemos utilizarla. Y en el caso más sencillo están las redes sociales. Entonces, imagínate cuando tenemos monstruos en manos de personas que no saben qué hacer con ellas. Sin embargo, la tecnología ya está. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú pudieras darle? Porque la tecnología tiene sus lados positivos. Yo quisiera que tú dejaras a muchas personas que nos escuchan, que tal vez en su trabajo sean emprendedoras o trabajan dentro de una empresa, para poder manejar mejor su tiempo, estas herramientas pueden ayudarlo a que a su día rinda mejor. Claro que sí. Utilicen ChatGPT como una fuente de inspiración. Ahora mismo hay muchos entrenamientos sobre una nueva posición que se creó, que se llama Prom Manager. Está increíble, pero ya hay una nueva posición para la gente que escribe, que le escribe a ChatGPT para que le dé respuesta. ¿Cómo se llama? Prom Manager. Wow. Igual que el Community Manager en su momento. Pero ahora es Prom Manager. Entonces, utilizan ChatGPT como un asistente virtual que les va a facilitar la información que ustedes no pueden encontrar o que le tomaba mucho tiempo encontrar en Google. Ya sea ChatGPT o Bart. Esa es mi recomendación. Y como todo en la vida, tratar de ser ético, cambien la palabra, imprímanle su sello personal, porque no solamente los vas a sentir mejor como persona de valor, sino que también la gente se da cuenta. De nuevo, la gente se da cuenta cuando es robótico. Cámbianlo. Así es. Ay, Claira, muchísimas gracias, cariño. ¿Cómo podemos seguirte a ti y también tu empresa de marketing digital si alguien quiere contactarles? Claro. A mí me pueden encontrar como Claira Morales, a.k.a. La Voz. Yo soy una rockstar en marketing digital y me encanta enseñarle a la gente a sacarle el mayor provecho a su marca personal para que puedan monetizar con sus situaciones. Así que búsquenme Claira Morales, La Voz. Y mi agencia se llama TVA Digital Marketing. Así que los esperamos. Gracias, Claira, querida. Nos seguiremos viendo por aquí, aprendiendo más contigo. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con la terapia al borde con Altagracia Valdés, que vamos a hablar hoy. Ay, de pareja y pareja. Música 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 ¡Gracias!